Hola, ¿qué tal? Cuando estás gestionando tu negocio, es muy importante que tomes en cuenta algunos aspectos que pueden ser fundamentales para alcanzar el éxito o el fracaso del mismo. De forma muy particular, vamos a platicarte de uno que es importantísimo y que tiene que ver en cómo se relacionan o cómo hay una correlación entre diferentes indicadores en tu empresa. Si has seguido el canal últimamente, sabrás que ya estamos prácticamente en la última semana cerrando una serie de videos especiales donde hemos hablado exclusivamente de gestión de inventario. Esto con el tema de nuestro taller que arranca el próximo 27 de agosto. Más adelante te platicaré de ello si todavía no tienes noción. Pero a partir de la próxima semana vamos a retomar con videos de planeación estratégica y de alineación estratégica, aunque todo lo que hemos hablado de gestión de inventarios está al final de cuentas relacionado con la alineación operativa. Pues bien, regresando al punto inicial, ¿de qué vamos a hablar en este video? Cuando tú estás gestionando tu negocio, es normal que de repente tomes en cuenta un indicador de desempeño por arriba de otro. En este momento asumo que el concepto de indicadores de desempeño lo tienes perfectamente claro y si no, pues aquí tenemos una gran cantidad de videos en el canal donde puedes conocer más acerca de los indicadores de desempeño. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando de repente vas a tomar decisiones en tu empresa y no tomas en cuenta o no tienes la suficiente información para hacer esa toma de decisiones? Entonces, naturalmente vas a tener problemas o puede ser que tengas un sesgo con respecto a la decisión que al final de cuentas vas a tomar. Para aterrizar más el concepto, vamos a dar un ejemplo muy preciso. Hay un indicador de gestión de inventarios que es fundamental y que cuando hablamos de ello con nuestros clientes, es por lo general del primer grupo o el top 5 de indicadores que siempre recomendamos implementar. La rotación de inventario, antes que nada, es un indicador financiero. Mucha gente confunde y piensa que tiene que ver con el movimiento o exclusivamente con el movimiento de mercancía. Pero realmente tiene que ver con qué tan rápido le das la vuelta al dinero que tienes invertido en tus inventarios. El detalle con cualquier indicador de desempeño es que si tú conoces la fórmula y sabes cómo está concebida la fórmula, puedes entender qué tienes que modificar en los procesos para hacer que el resultado de ese indicador lo lleves o sea el que tú necesitas para tu organización. La rotación de inventarios tiene que ver con dividir el costo de ventas o el costo de lo vendido entre tu inventario promedio. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Que una vez que tú tienes el número de vueltas que está rotando financieramente tu inventario en un año, porque el resultado son el número de vueltas anuales que tu inventario está dando, está rotando, está dando vueltas, valga la redundancia. La siguiente pregunta sería, ¿el número de vueltas que tengo es suficiente o no para lo que yo quiero lograr en mi organización? Vamos a suponer que tienes una empresa comercializadora y de acuerdo a tu nicho de mercado, de acuerdo al contexto donde te mueves en tu país, en tu región, te das cuenta que el promedio de la industria está en 5 veces o 5 vueltas del inventario de forma anual. Y cuando tú haces el cálculo para tu empresa, te das cuenta que estás en 1.5 veces. Por supuesto que estás muy por abajo de la rotación que tiene el promedio de las empresas que están en tu sector. La pregunta que se diría es, bueno, ¿y ahora qué hago? Nos vamos a cómo está construida la fórmula. El costo de lo vendido está relacionado a las ventas que realizas de forma anual, pero al costo del inventario, o sea, no al precio de venta, sino al costo. Y tu inventario promedio tiene que ver con, de acuerdo a un rango de tiempo, que por lo general es anual, tomar tu inventario inicial más tu inventario final y el resultado, dividirlo entre dos para obtener tu inventario promedio, de forma muy sencilla. ¿Qué significa esto? Para poder incrementar el número de vueltas, solamente tienes dos opciones y es matemáticamente obvio. O aumentas las ventas, o sea, la cantidad de producto que vendes, o disminuyes tu inventario promedio. Eso es lo único que puedes hacer. Bueno, aquí a estas alturas, pues la lógica sería aumentar las ventas. Por supuesto que si estás en un mercado muy competitivo, te puedes quebrar la cabeza pensando cómo puedes aumentar más las ventas, porque al aumentar las ventas y mantener el mismo nivel de inventario promedio, pues el número de rotación o el número de veces que le estás dando vueltas a ese inventario va a ser mayor. Como seguramente estás en una situación donde dices, bueno, es muy difícil aumentar las ventas, vámonos por la opción número dos, disminuir el inventario promedio. Y aquí es donde está un riesgo. Porque si tomas la decisión de disminuir el inventario así de golpe, solamente para aumentar el número de vueltas, la situación en la que puedes poner en tu negocio te puede llevar inclusive a la bancarrota. ¿Por qué digo esto? Porque por lógica, tal vez en este momento, tal vez, aunque no hayas implementado nunca mejores prácticas de negocio, la cantidad de inventario que tienes en tu negocio es el necesario para poder cumplir con la promesa de valor que hiciste a tus clientes. Entonces, si tú disminuyes ese inventario promedio solamente por el hecho de que este indicador, el de rotación, mejore, puede ser que estés quitando a tus puntos de venta, a tu operación, la cantidad de mercancía que necesita para poder generar el servicio como tus clientes están acostumbrados. Entonces, puede ser que durante uno o dos meses mejores la rotación, pero al haber quitado mucho inventario de tu sistema de distribución, lo que va a ocurrir es que tus clientes, en este escenario hipotético que estoy planteando y un poco apocalíptico, puede ser que tus clientes se den cuenta que hay mucho menos inventario, menos opciones que lo que había anteriormente y te empiecen a dejar de comprar. Hay casos reales de empresas de muy buen tamaño que han tomado esta decisión, pero solamente por basarse en un solo indicador. Y dentro de esta explicación o toda esta explicación que te he dado, está la clave para que tú puedas tomar mejores decisiones con respecto a tu inventario en tu empresa. Porque cuando vas a tomar la decisión con un indicador, lo primero que tienes que hacer es detenerte y pensar qué otros indicadores están directamente correlacionados con el indicador, por ejemplo, de rotación de inventario, de tal forma que si muevo este indicador, otros indicadores se pueden ver afectados. Te voy a dar dos, el nivel de servicio y el field rate. E inclusive un tercero podría ser el OTIF, las entregas a tiempo y completas. ¿Qué significa? Que cuando tú le das la instrucción a tu gente, a tu equipo clave, de que necesitas mejorar la rotación, siempre tiene que ir de la mano con aquellos indicadores correlacionados que no deben de verse afectados o por lo menos que la afectación sea lo menor posible para que tu negocio, desde el punto de vista de la entrega de valor, siga operando exactamente igual. Te voy a dar un segundo ejemplo que te va a ayudar a aterrizarlo más desde el punto de vista de otro departamento, compras. Es muy común que un comprador, cuando no tiene experiencia o no implementa mejores prácticas, esté acostumbrado a buscar tratos donde quiere conseguir el mejor precio por la mercancía que está adquiriendo. Y por lo general, los proveedores que necesitan mover su mercancía, necesitan aumentar su rotación, te hacen ofertas irresistibles para que les compres mayor cantidad o mayor volumen de producto. Un comprador, en esencia, si la única métrica, por ejemplo, que le interesa a tu empresa es que cada vez gaste menos, pues va a aprovechar descuentos por volumen. Pero el comprador con experiencia y el comprador que conoce de mejores prácticas, tiene que, otra vez, pensar en qué otros indicadores están correlacionados con el simple hecho de cumplir con un presupuesto o disminuir el presupuesto de compra global de la compañía. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un indicador muy particular. El costo de mantener el inventario. El costo de mantener el inventario es un aspecto clave en la gestión de tu negocio porque tienes que saber que cuando tienes una compra con descuento por volumen, por ejemplo, por lo general, te va a salir más caro tener tu inventario dentro de tu empresa que lo que tiene que ver con el ahorro que generaste por esa compra adicional. El costo de mantener el inventario está formado por el costo de capital, lo que te cuesta tu capital, el dinero que tienes ahí amarrado en inventarios, los gastos de almacenamiento, toda la operación del almacén y los costos relacionados con los riesgos. Primas de seguridad, por ejemplo, que a lo mejor tienes que estar pagando o guardias de seguridad especializados o alguna adaptación que hiciste en tu almacén para evitar el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. Entonces, si eres un comprador que solamente aprovecha descuentos por volumen o en tu empresa tienes un comprador que solamente hace eso, probablemente tienes mucho inventario en exceso en tu operación. Que ojo, que tú puedes justificar y decir, ah, es que sí se va a vender, en tres o seis meses se va a vender. Pero como no tomas en cuenta otros indicadores, no ves esa correlación, puede ser que te esté costando mucho más caro mantener ese inventario ahí que lo que tu comprador quiso ahorrarse al aceptar el descuento por volumen. ¿Significa que no debemos aceptar los descuentos por volumen? No significa eso. Significa que la negociación con tus proveedores tiene que ser diferente. Porque a tu proveedor le tienes que pedir que amarrar un precio, que sea el precio que mejor te convenga a ti, pero, por ejemplo, que el inventario siempre lo mantenga él en sus instalaciones. Y solamente te lo surta de acuerdo a los volúmenes que tú necesitas en el cortísimo plazo, tomando en cuenta un plan de suministro que pudieras tener. Algo muy importante en ese aspecto es que a veces, cuando haces compras con descuento por volumen, lo que te piden es un pago por anticipado. Esto no lo puedes permitir. Tú puedes amarrar un precio por un volumen mucho más grande, pero que los pagos se vayan realizando conforme el producto se va entregando. Por supuesto que esto lo estoy manejando de manera muy general, porque es diferente cuando son productos de exportación, si pagas en tu moneda local o si pagas en dólares. Y hay muchos etcétera que tienes que tomar en cuenta. Pero esto es un ejemplo general para que tengas una mejor idea. Y todo esto, este tipo de conceptos que estamos viendo aquí, los vamos a ver en nuestro curso del 27 de agosto, el curso que empieza el 27 de agosto. Prácticamente pues esta ya es la última semana donde vamos a aceptar inscripciones. Este es el manual que vamos a utilizar en el curso. Es un manual completamente diseñado, exclusivo para este taller. Lo diseñó un servidor. Donde vamos a ver estos elementos y muchos otros más. Prácticamente son más de 40 técnicas diferentes durante todo el curso que vamos a estar viendo para que puedas aprender a gestionar tus inventarios, pero de una forma integrada y alineada con los objetivos organizacionales. El manual se entrega así en físico, como lo estás viendo aquí. Te lo mando a donde sea que estés. Si estás en México, el manual todavía puede ser entregado dentro de esta semana. Si estás en otro país, fuera de México, ya de acuerdo a los tiempos de envío, el manual pudiera tardar unos días en llegar, dependiendo en qué país estés. También entregamos otro manual como referencia, un manual exclusivamente teórico, porque en este manual es de trabajo. Es un manual donde tú vas a estar arrastrando el lápiz y vamos a estar arrastrando el lápiz contigo para que puedas hacer los ejercicios que vienen ahí. Pero vamos a entregar otro manual en PDF con toda la referencia teórica de todo lo que está contenido en el manual físico que te vamos a entregar. Así que ya lo sabes, el próximo 27 de agosto inicia la capacitación. La inversión es de $15,000 pesos netos si estás en México, $850 dólares si estás fuera de México. La garantía de la inversión es contundente. Si en tu empresa no han implementado nunca mejores prácticas de gestión de inventarios o las prácticas que tienen no te han dado resultado para tener una mejor gestión de tus inventarios, al aplicar lo que vamos a ver en este taller, la recuperación de la inversión a través de ahorros, porque es bien importante, a través de los ahorros que tienes en tus inventarios actualmente, va a ser de más de 100 a 1 y eso está garantizado. Naturalmente, el taller está enfocado para empresas pequeñas que están haciendo su transición hacia medianas, empresas medianas y empresas medianas que están haciendo su transición hacia empresas grandes, para que el volumen de inventario sea tal que se pueda aplicar fácilmente lo que estamos viendo aquí. Es mucho más sencillo y realmente no necesitas aplicar estas técnicas cuando estamos hablando de inventarios pequeñitos que pueden caber en una habitación como la que estoy en este momento. Entonces, te invitamos al taller. En la descripción de este video va a estar el enlace a un chat en WhatsApp para que te puedas comunicar con Mónica, con nuestra compañera, que ella te va a ayudar a todo el proceso de inscripción. Son los últimos lugares. Ya estamos cerrando inscripciones. Recuerdo que a partir de la próxima semana retomamos los videos que tienen que ver con planeación estratégica y gestión de la estrategia y alineación estratégica y operativa. ¿De acuerdo? Espero que estés muy bien. Como siempre, gracias por tu tiempo para ver este video y nos vemos en el siguiente de la serie. Hasta luego.